¿Sabías que durante la Revolución Francesa, 28 estatuas de reyes bíblicos que se encontraban en la Catedral de Notre-Dame fueron decapitadas? Esto sucedió luego del aguillotinamiento de Luis XVI en 1793. Las estatuas fueron sacadas de la catedral y decapitadas a masazos. Las cabezas desaparecieron y los cuerpos fueron amontonados en la plaza frente a la iglesia, en señal de que todo lo que tuviera que ver con monarquías y el antiguo régimen acabaría de la misma manera que el decapitado Luis XVI. Fue recién en el año 1977 que se encontraron 21 cabezas de las estatuas que ahora se encuentran en el Museo de la Edad Media de París. Antes de que te vayas, no olvides suscribirte a nuestro canal viajero.